Bien, vamos a hablar ahora de impuestos, Maxi, y de los pases del fútbol, ¿no? Claro, Maxi, vamos a decir la verdad, a muchos dirigentes se van a enojar quizás, porque actuaron bien conforme a la ley, pero otros actuaron con ciertas desproligidades en este tiempo. Desproligidades, hay muchos más oscuros que claro, sobre todo la transferencia de jugadores en el último mercado de pases, lo vimos, muchos jugadores que iban de un club al otro con 20 cuadras de diferencia entre cada sede, terminaban jugando en Chile, en Uruguay, cosas rarísimas. La FIPS se tomó su tiempo y hoy por la tarde el titular, Ricardo Echegaray, anunció un nuevo marco regulatorio para los jugadores, para los clubes, y especial, y muy especial, para los representantes que van a tener deberes y obligaciones. A partir de este viernes y ya para el actual mercado de pases, toda transferencia deberá ser canalizada a través de una cuenta especial que deberán abrir los clubes, que serán los dueños de los derechos económicos y federativos de los jugadores, y se crea un registro de representantes que deberá incluir en detalle el listado de los futbolistas a su cargo, cuánto cobran por su tarea y una copia de los respectivos contratos. Es un marco regulatorio que busca la transparencia de las transferencias de jugadores de fútbol, que también trabaja de alguna forma en línea con algunas charlas y reuniones que hemos tenido con los directivos de la Asociación de Fútbol Argentino, así como también va en línea con las últimas medidas y sistemas que ha lanzado la FIFA, también en esta directriz de mantener o buscar la transparencia de las transferencias de jugadores de fútbol. Echegaray señaló además que a pesar de que en agosto la AFIP dio de baja el quit de 142 representantes, los mismos continúan ejerciendo en forma ilícita. Siguen haciendo trampa y nosotros estamos siguiendo y vamos a ir a cobrarles los impuestos que corresponden a cobrarles. Si ahora van a tener un marco regulatorio que se tienen que acoger, nos van a tener que decir a quienes representan, enviarnos el contrato en forma digital, no van a poder decir que cobran sumas ínfimas por esas intermediaciones, sabemos que el promedio es del 15%, el inversor tendrá que también ir adecuándose a este nuevo marco regulatorio porque no va a poder hacer ninguna transferencia más, sino es a través de una nueva inversión que él termina haciendo en el club y que el club se quede con los derechos económicos y federativos de ese jugador. A través del nuevo marco regulatorio, los clubes actuarán como agentes de retención del impuesto a las ganancias en las operaciones de transferencias de futbolistas y tendrán que informar semestralmente el plantel de los jugadores a la AFIP.